En línea directa con Udip, su cita diaria con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Udip Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Udip. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con Udip, su cita diaria con la salud. Señoras y señores, qué alegría, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida en línea directa con Udip, en línea directa con la salud. Un abrazo grande a través de la cadena Todelar de Colombia, su sistema de emisoras La Voz de Bogotá y Radio Cordillera. Un abrazo grande y muy especial en estos 39 años de muy buena salud natural. Doctora Udip, me encanta saludarla. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Ah, sí, señora. Hoy estamos muy bien. Y también estoy aquí muy contento nuevamente con todo el pueblo colombiano y del mundo entero. Sí, señora, eso es verdad. Bueno, hoy tenemos un tema bastante importante, un tema que yo sé que a todos cuando pasamos de una edad determinada nos está sonando. Las razones reales por las que nos sentimos realmente agotados. ¿Cuáles son las razones reales? Hay varias razones, las estuvimos analizando esta mañana. Y creo que es un tema importante porque hoy uno le pregunta a la mayoría de los contemporáneos que uno tiene, ¿no? Sí, 50, 60 años. ¿Y cómo te sientes? Uy, con un cansancio y una fatiga la cosa. ¿Por qué? ¿Dormiste? Sí, dormí lo más de bien, descansé lo más de bien, pero me levanté a las seis, son las nueve y tengo un cansancio. Pues vamos a ver si es que se ha convertido, digamos, eso en un fenómeno. ¿Y por qué nos estamos cansando y por qué estamos presentando, digamos, este tipo de comportamientos? Sí, me parece muy importante e interesante ese tema y de verdad que es algo muy común ya en todo el mundo. No solamente en la gente ya mayor, sino también aún en los jóvenes. Exacto. Entonces es el tema que vamos a desarrollar. Antes de ir a la pausa, los invito a que marquen el 249-5406, el 548-8339. Y estamos en la calle 63D, número 2225-2221, sector de el 7 de agosto. Ya regresamos. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado. Reducen la concentración de colesterol y triglicéridos. Y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa solo aquí, en Laboratorio Suez. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida. Carrera Cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Alfalfa. Calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante. Calle Cuarta, número 269, en Huasca. Lucila Vivas. Calle Quinta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima. Fabiola Esquivel, Villa Lorena. Manzana A, Casa Cuadro, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila. Vilma Esquivel, calle 6, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. La salud en el centro de Colombia. Hace 20 años nos preguntamos, ¿qué mezclar, qué combinar? ¿Estaré bien nutrido? ¿Lo que consumo me alimenta? Desde 1983 te estamos respondiendo a estas preguntas. Laboratorio Suesar. Productos naturales con calidad de vida. Contáctanos, 249-5406 y 548-8339. Laboratorio Suesar. Producto natural Suesar. ¿Arcillas Suesar? Arcillas Suesar. Por su contenido natural, es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquieren en todas sus presentaciones, jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Suesar. Solicítalo ya al 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora J.E. Carrera 13, número 1103. Sótano. Local 7 en San Victorino. Sur de la ciudad. Tienda Suesar. Avenida, primero de mayo, número 41G. 55 Sur en Kennedy. Tienda Naturista Raquel. Calle 16 Sur. Número 1849. Local 110 en El Restrepo. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Bueno, muy bien, regresamos. Recuerden los teléfonos. 249-5406 y 548-8339. Calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Y Kennedy, avenida, primero de mayo, 41G-55 Sur. Mi doctora Linda, estamos a puertas ya precisamente del próximo domingo que es 11 para nuestro gran evento. Sí. Vamos a que todo el mundo se anote, que todo el mundo asista y de verdad que va a ser un aprendizaje muy importante para todo el mundo, para la persona que vaya y para la gente que esté alrededor de esa persona también le va a servir. Muy bien, ¿qué vamos a ver este próximo domingo de 9 a 1 de la tarde? Pues vamos a ver el manejo del dolor. ¿Cómo por medio de la digitopuntura, por medio del chatsu, se puede prevenir y se puede mejorar el dolor? Es básicamente eso. Y nos van a enseñar sobre la reflexología, cuáles son los alimentos que ayudan a mejorar el sistema nervioso central con el complejo B. Bueno, es un tema bastante interesante. Todos en algún momento hemos sufrido de algún tipo de dolor y hemos querido de pronto encontrar una alternativa de terapias naturales que nos ayude a sobrellevar o a sobrepasar ese dolor. Si este es el caso suyo, los invito para que marque los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339 y nos visite, ya lo sabe, 11, este próximo 11 de 9 a 1. El valor es muy económico, 30 mil pesitos, además incluye un refrigerio totalmente natural. Les doy en abrebocas porque el resto tienen que ir ustedes a descubrirlo, a descifrarlo y a entenderlo. Para eso es ponerlo en práctica, mi doctora Linda. Eso es verdad. Muy bien. Bueno, mi doctora Linda, vamos a entrar en materia con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de esas razones reales por las que nos sentimos agotados. Yo creo que a todos nos ha pasado, mi doctora Linda, que nos levantamos a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana. Hemos dormido y hemos descansado bien, porque hay que hacer esa aclaración. Pero sentimos que hacia las 8, cuando han pasado 2 o 3 horas, ya estamos con un cansancio, estamos con un agotamiento, estamos como que no sabemos qué es lo que pasa y uno dice, uy, tengo como síntomas de un cansancio extremo, de un agotamiento, y no me explico el por qué. Sí. Eso es una razón importante para analizarla. Mucha gente dice, cuando uno ya pasa de cierta edad, dice, es por los años. Sí. O es que usted ha sido muy trabajada, o usted ha sido muy trabajado. Pero, Juan Carlos, hay una cosa que sí tenemos que decirle, y es verdad, a los 20, 25, 28 años también, yo he visto esto a los 28 años, a los 30, gente muy cansada. Claro. Que llega muy cansada, que dicen que no sienten ganas de no hacer nada, de no levantarse, que les da pereza hasta pensar. Sí. Pero eso tiene nombre propio, eso ya tiene... Primero, hoy por hoy se descuida mucho la alimentación. Es verdad. Y hay que mirar eso. Y perdón que yo te interrumpa y haga un pequeño paréntesis ahí, está probado y comprobado científicamente, no porque lo digamos nosotros, sino porque hay estudios importantes, que realmente lo que nosotros consumimos puede llevarnos, digamos, a un sobrecalentamiento o a un desgaste doble de nuestro cuerpo, energéticamente hablando. Y eso lo que hace es que merma la energía realmente del cuerpo, no deja que el páncreas trabaje, que se asimile. Por eso, exacto. Por eso es que hablamos de las combinaciones, hablamos de las mezclas, hablamos de la elección de los alimentos para que de acuerdo a nuestras necesidades consumamos. Porque si no, no el hecho de que estemos todos aquí, Juan Carlos necesita consumir determinado alimento, aquí el ingeniero Jimmy otra y yo otra. Lo que pasa es una cosa, que nosotros nunca estamos pensando qué es lo que yo necesito. Cierto. Cómo me estoy sintiendo, si estoy sintiendo dolores de cabeza, si estoy sintiendo una alteración digestiva o una inflamación del colo, o siento dolor en las piernas, o siento dolor de cabeza. Entonces, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué debo darle yo al cuerpo? La gente siempre, ay, ¿con qué me quito tal dolor? Sí, sí, sí. Y pasa, y esto no pasa nada más. Sí. Resulta y sucede que el cuerpo es una máquina perfecta. Y esa máquina nos está indicando determinada cosa. Si yo sé que a mí el dolor de cabeza me está dando constantemente, puede haber varias razones. Sí, sí, sí. Primero, una mala digestión. Cierto. Que por una mala digestión duele la cabeza. Y esa mala digestión, ¿qué me lo causa? Será que le estoy saturando de harina, lo estoy saturando de azúcares, lo estoy saturando de grasas, lo estoy saturando de cadáveres. ¿De qué le estoy saturando? ¿Qué le estoy evitando, no? ¿Qué le estoy, no le estoy dando al cuerpo? Sí. Primero, eso, por una mala digestión. También puede darse por una mala circulación. Correcto. O sea que ya en la sangre hay problemas de toxinas, de grasas, de triglicéridos, ¿no? Eso puede ser producto para que la cabeza duela. Sí, señor. O, en efecto, puede haber algo diferente, que puede ser un tumor o algo diferente. Exacto. Entonces, tengo que saber qué me lo está proporcionando. Si yo hago cambios de hábitos alimenticios y le comienzo a dar al cuerpo lo que él necesita, le comienzo a recoger toxinas con la arcilla y la melaza. Sí. Comienzo a estimular el hígado con el extracto de alcachofa. Comienzo a estimular los riñones con el extracto de diente león. Comienzo a mejorar la circulación, por ejemplo, con el anticolesterol, con el arteven, con el fermento de fresa, de mora, de uva, de guineo. Yo comienzo a ver el efecto, entonces ya sé que por dónde va el agua al molino. Sí. Entonces yo sé qué es lo que está alterando. Comienzo a hacer un análisis de lo que yo como, lo que le estoy dando al cuerpo. Y ahí comienzo a corregir qué es lo que puede estarme causando una mala digestión, si es que estoy consumiendo fritos, que estoy saturando el cuerpo de azúcares, o si es que estoy dándole más carbohidratos de lo que el cuerpo de verdad me está soportando. Cierto. Y cuando pasa eso, digamos que ya debemos prestarle atención porque es el lenguaje del cuerpo. Y él no miente. Y de pronto hay unos signos y unos síntomas, como dice la doctora, muy característicos, que están en nosotros diciéndonos, hey, préstale atención a este cuerpo. Sí. Dale lo que realmente necesita. Por eso es que cuando a veces hablamos y hemos hecho el ejercicio y hemos abierto las líneas, por ejemplo, los viernes nos hemos encontrado, por ejemplo, como en el caso de mañana, nos hemos encontrado como algo muy especial. Yo me sentía cansada o mi esposo estaba cansado. Hicimos cambios de hábitos alimenticios, incluimos la arcilla, el VitaJD, el NutriJD, incluimos el Calfos, y nos empezamos a dar cuenta en muy corto tiempo cómo nuestro cuerpo reaccionaba de una forma totalmente diferente. Claro. Es que las emociones eran negativas, pero entendimos que había que dar el extracto de alcachofa y cambiaron nuestras emociones. Cambiaron porque, claro, ya el hígado se sintió mejor, el cuerpo recibió ya los 91 nutrientes en la mañana de vitaminas para regenerar, en la noche para nivelar con el NutriJD, el calcio, el fósforo y vitamina D para activar el metabolismo, para regenerar todo lo que sea, ayudar a la parte ósea para regenerar todo lo que es memoria. Entonces son cositas que nosotros tenemos que comenzar a dar al cuerpo, tomar conciencia de que nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Y no solamente es el hecho de comer, el hecho es que también nuestro cuerpo se desgasta y tenemos que ayudarle para que ese desgaste no se dé tan rápido. Exacto. Entonces qué mejor ayudarle, por ejemplo, con la arcilla y la melaza, estimularlo con el extracto de diente de león para los riñones, con el extracto de alcachofa para el hígado, de ayudarle a la circulación con el arte B en el anticolesterol, con el fermento de fresa, mora, uva, guineo. Eso es maravilloso, tomar el agua diaria de las plantas, fórmula 1 a la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de verdad, darle la vitamina C para que el sistema inmunológico esté bien, el complejo B para que el sistema nervioso también sea estimulado, la vitamina E para ayudarnos a la secreción hormonal, la vitamina A para que nuestro cabello, nuestra vista se mantenga. Entonces miren ustedes, todo tenemos que llevarlo de la mano. Muy bien, vamos a ver los teléfonos, mi doctora Linda, 249-5406-548-8339, estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. No se les olvide Kennedy, avenida primero de mayo, 41G55 Sur, eso es diagonal a compensar. No se les olvide que este próximo domingo 11, nosotros ustedes y nosotros tenemos una cita y un evento muy espectacular, muy maravilloso. Qué rico poder conocer cuáles son las causas, los orígenes, y saber cómo mi cuerpo puede responder ante cientos estímulos y ciertos estímulos para decirle adiós a traumatismos, dolores, que de pronto han estado enquistados, guardados, por diferentes situaciones de la vida, que no viene al caso tocarlos porque eso los vamos a descubrir precisamente ahí en ese seminario o taller. Así que si usted es ese tipo de persona o conoce a alguien que tiene un dolor de esos crónicos, un dolor de esos que de pronto no sabe cómo manejar, sí que está cansado de tantas cosas, lo invitamos para que marque los teléfonos, aparte del cupo, ya nos quedan pocos cupos. Este próximo domingo tenemos esa oportunidad, ahí está sonando nuestro WhatsApp, la gente preguntando que cuánto es el costo, les digo que 30 mil pesitos nada más, es muy económico que nos van a dar un refrigerio, y que estos son los teléfonos, el 249-5406 y el 548-8339. Nos dejan el mensaje, ahí escuchan ustedes vibrar, el celular nos deja los mensajes. Bueno, pero hay algo que es muy importante, mi doctora Linda, estábamos hablando del cansancio, y el cansancio también puede ir a otro orden, no solamente el físico, sino el mental. El cansancio mental también indica que el cuerpo no está funcionando bien, bien, de la mejor manera, que el cuerpo no está funcionando como debe y como tiene que ser. Entonces el cuerpo es demasiado agradecido y es demasiado inteligente. Y el cuerpo nos dice, oye, me siento fatigado. Entonces uno empieza con un dolorcito de cabeza, con un sueño, un adormecimiento, como con un mareo, dicen las señoras en mi tierra, como con una borracherita, como que uno dice, ay, ojalá me encontrara una camita, alguna cosita para descansar, aunque fuera cinco minuticos. Y esos cinco minuticos terminan convirtiéndose en una hora o dos horas. Es porque mentalmente también hay una fatiga, hay un cansancio, porque terminan faltando muchas cosas. La microcirculación no está bien, no hay buena oxigenación, no hay buenos nutrientes en nuestro cuerpo, faltan las vitaminas. O alguna glándula se ha alterado. Exactamente. Cuando la tiroides se altera también nos da mucha pereza, mucha cansancio, un deseo de no hacer nada. Y de verdad, ese agotamiento que se siente tan fuerte, esto como más duro que las fuerzas que uno pueda tener, eso es de ayudarle, ¿no? Sí. Que mejor que estimular también, por ejemplo, el sistema glandular y en el caso de la tiroides, para la gente que tiene cansancio... Sí, señora. ...puede ayudarle, por ejemplo, con el fermento de sidra, que eso es puro, puro yodo natural. Sí. ...y que no tiene ningún efecto colateral y la gente lo va a tomar, se estimula, se va a sentir supremamente bien. También es al que el power, que son algas marinas. Exacto. Entonces, hay que empezar a buscar, hay que empezar a hacer pequeños análisis, mi doctora Linda, y empezar a ver cuántos años tengo. Antes, ¿qué pasaba en mi vida? Uy, tenía un derroche de energía, de vitalidad, la cosa más impresionante. ¿Cuándo y por qué empezó a acabarse la energía? ¿Cuándo? Uno sabe más o menos desde qué tiempo, ¿sí? Y uno dice, ¿qué pasó en ese entonces? Entonces, uno ya sabe, ah, es que me eché cargas encima ajenas, me puse más trabajo, le di mala alimentación a mi cuerpo, y los resultados son estos, seguramente... Y se abusó. Exacto, sí, claro. Porque también se toma licor, y todo eso también causa mucho daño. Claro, esos son detonantes fuertes. Exacto, y por eso, hoy por hoy, que uno toma conciencia de lo que es la salud, entonces uno tiene que proporcionarle al cuerpo lo que él necesita. Y qué mejor, Juan Carlos, estar pendiente de proporcionarle, primero, una alimentación muy sana. Correcto. Por eso le aconsejamos mucho leer los libros, por ejemplo... Manantial de la Eterna Juventud. Manantial de la Eterna Juventud, la receta de judío. Correcto. El Niño y su Alimentación. Tratado de Medicina Biológica. Tratado de Medicina Biológica, que son libros que de verdad profundizan en esta parte, pero a su vez, también nosotros proporcionarle, por ejemplo, la arcilla, que no falte nunca la arcilla, que siempre tengamos un suplemento en la mesa para aplicarle a los jugos, a las coladas, que tengamos allí nosotros el extracto de cachofa para estar pendiente después de una hora de haber desayunado, ayudarle al hígado, a la tarea del día, que nosotros ayudemos con el propio fermento de pitaya, que es maravilloso para la digestión, junto con el fermento de piña y el fermento de manzana con perejil. Los tres fermentos para el sistema digestivo son súper positivos, y si nosotros lo acompañamos con el calcio, el fósforo, la vitamina D, o sea, el calfo J.E., hacemos un proceso metabólico muy bueno, hacemos que todo lo que comamos, los elementos, lleguen de verdad a la sangre y podamos tener nosotros una salud poco a poco mejor. Exactamente. Y también vamos a pedirles algo que es muy importante y es que revisen sus hábitos. Se están acostando a la hora que es, se están acostando de pronto cometiendo errores, que por ejemplo es cerca hacia las 5, hacia las 6 de la tarde, por favor, nútranse, denle nutrición, el NutriJ.E., contribuye para que usted descanse, para que duerme, para que se levante muy bien. No coma en las horas de la noche que es enfermarse y es generar otra serie de conflictos, por ejemplo, de pesadillas, de amnidad del sueño, de reflujo, de todo este tipo de situaciones. Si usted no va a descansar, no va a dormir y se va a levantar más cansado. Piense en atenuar la luz del cuarto. La doctora nos enseñaba algo muy importante con las esencias hace un tiempo y creo que lo seguimos descubriendo nosotros fascinantemente, que es un copito de algodón que dejamos ahí. Es una maravilla para inducir el sueño. Para el sueño. Claro. Las siete esencias, Sí, señora. Está la de sándalo, está la de canila, está la de pino, la de eucalipto, la de rosas, Sí. Clavel. Bueno, están todas las esencias. Todas las esencias uno le aplica en el cuarto. Sí. Puede ser debajo del colchón. Sí. Eso le da un aroma rico y después uno la coloca detrás de los cuadritos o debajo de una porcelanita. Eso mantiene el aroma de la alcoba riquísimo y el descanso es muy placentero. Bastante. Yo hago una recomendación que me dio la doctora cuando el bombillo está frío, unto el algodón con la esencia y se lo impregno al bombillo. Luego cuando se prende el bombillo, como el bombillo es ahorrador ahora, empieza a calentarse y empieza a expeler también el aroma y ayuda precisamente a que tengamos, digamos, una mejor calidad de sueño. Pero si hay algo que he visto y perdón que hablo en primera persona, pero tengo que hacerlo, doctora, si me van a perdonar, pero lo que sí me he dado cuenta es que cuando llego a mi casa, cuando llego tarde, realmente paro ahí, hago un alto en el camino, pero al otro día redoblo la situación porque sé que perdí, digamos, del día anterior unos nutrientes. Entonces reemplazo por la mañana doble dosis de nutrientes y de vitaminas por la mañana me evita J.E. en el transcurso del día todo el calfos y sobre las cinco o seis, entonces digo, voy a reponer los nutrientes que anoche perdí y me doy mi doble dosis en el buen sentido de la palabra de nutri J.E. para descansar, para recuperarme, para mantener energía, para levantarme vital, lleno y dispuesto para enfrentar un nuevo reto y una nueva oportunidad de vida y pues para que todos los órganos y los nueve sistemas respondan como tiene que ser. Eso es lo que debemos hacer. Con eso aprendemos a ordenar nuestra vida, aprendemos a manejar nuestro cuerpo que es el tesoro más preciado y a preservar algo que nos ha enseñado la doctora J.E. y dos cosas que nos ha enseñado, a tener calidad de vida y mantener salud, mi doctora Linda. Eso es verdad. Tenemos que nosotros cada día preocuparnos más por la calidad de vida. Es importantísimo y lo tenemos que hacer desde el punto de vista natural y con una alimentación bien combinada, bien mezclada, pero con conocimiento de causa. Exactamente. Quiero invitarlos para que marquen los teléfonos el 249-5406, el 548-8339 y estamos en la calle 63-D 2225-2221, sector del 7 de agosto. No se les olvide que mañana es el día de todos los oyentes y que el próximo domingo y el domingo. Exacto. Vamos a estar todos en el curso. Eso sí, los esperamos de verdad con mucho cariño, con mucho amor y con mucho deseo de que a todo el mundo les sirva este curso. Claro que sí, mañana volvemos a encontrarnos aquí a las 4.30. A las 4.30. Mañana es el día de todos los oyentes. Ustedes son los que hacen los programas los viernes. Así que esperamos que todos, todos llamen. Nosotros a ustedes los queremos mucho, queremos que siempre estén muy bien y no se les olvide que este es el programa del pueblo colombiano y del mundo entero. Así es. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales JN. La salud al alcance de sus manos. La salud es la salud y la salud a la salud. La salud es la salud que no se les olvide de la salud. La salud